El día miércoles 21 a partir de las 9 y media de la mañana vamos a estar arrancando con los festejos de lo que es la primavera, como siempre denominamos primavera en el parque. Esta vez vamos a estar en el predio detrás del anfiteatro, donde en algún momento se hizo el verano de emociones. Bueno, estamos instalados en el mismo predio, van a haber juegos recreativos, van a haber diferentes instituciones participando también con su stand y también algunos comercios también con regalos y juegos. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar con el toque de bandas, lo que nos lleva también a una variedad de bandas de rock y bandas también de cumbi y cuarteto, lo que va a ser bastante variado hasta aproximadamente a las 9 y media de la noche, que es también parte de lo que nos ha pedido respetar el cronograma, gente de la policía y todo, porque reconocemos y agradecemos a todas las instituciones que hemos estado en estas dos reuniones, definiendo el plan de seguridad y definiendo la responsabilidad que tenemos institucionalmente sobre la seguridad de los jóvenes. Así que está de más reconocer y agradecer al contador Ricardo Vergara, presidente del Consejo Deliberante, que ha puesto el lugar para hacer las reuniones y también ha sido la casa donde se ha definido la invitación para cada una de las instituciones, como así también la policía, que va a estar con un importante operativo de seguridad y la gente de salud y defensa civil, que también hemos programado dos puestos para ese día de salud fijo de lo que es el predio del parque, el 21, arrancando con los festejos y vamos a estar también con todo lo que es la asistencia de la salud, la seguridad de los chicos y parte de lo que es cuidar que los festejos salgan de manera responsable y bien, no tengamos ningún atracado, ninguna mala noticia. Ese es el plan desde la Oficina de Juventud y bueno, también invitarlos a que se hagan parte del cronograma que acá los prestadores han puesto a disposición a partir del 22 hasta el día domingo para poder estar seguros y en lugares que le ofrezcan suficientes servicios dentro de lo que es los destinos turísticos. Desde ya muy contento y agradecido a todas las instituciones que se han hecho parte y eco de darle garantías y seguridad a la juventud en este 21 de septiembre que debe ser la fecha más importante para los jóvenes de 14 años en adelante. Está previsto el alquiler de baños químicos, está previsto también la contratación de ambulancia y también servicios adicionales de la policía dentro de lo que es el predio.